Las escuelas migren al software libre. Es su deber. Las escuelas no deben enseñar dependencia a un producto. Entonces, las escuelas tienen que reemplazar su software privativo por software libre. Pero eso no sería tan radical como hacer otra cultura. ¿Qué sistema operativo recomienda para poder empezar a adentrarse a los softwares libres? Recomiendo usar una distribución libre de NewConn Linux. Casi todas las distribuciones NewConn Linux son igualmente fáciles de usar porque tienen las mismas interfaces gráficas. Entonces, sugiero nuestra lista en un punto de vista para registros. Una pregunta. Tu nombre y cargo, por favor.